Suma de los términos de una progresión geométrica cuando la razón es menor que 1 aquí pone 0 menor que razón menor que 1 o sea que está entre menos 1 y 1 como me aburro voy a coger este y a ver lo que pasa si 100 es menor que 1 ¿vale? solo por por saber donde sale la fórmula si r es menor que 1 un número menor que 1 elevado a n si yo lo elevo muchas veces al final va a ser 0 así que me va a quedar menos a1 partido de r-1 que si le doy la vuelta te da la fórmula de la suma de los infinitos ojo cuidado infinitos términos de una progresión geométrica cuando r es menor que 1 que es 1 partido perdón a1 primer término partido 1 menos r esto es precioso imagínate la progresión que empieza en en un medio primer término es un medio y la razón también es un medio si tú te pusieras a calcular un medio un medio por un medio un cuarto un cuarto por un medio un octavo un octavo por un medio un dieciséis si yo sumo todos esos números ¿cuánto crees que va a dar? infinitos no acaba nunca pero si tú sumas infinitos números te va a dar un número infinito o un número finito ¿eh? no en este caso da a1 un medio partido 1 menos un medio 1 menos un medio es un medio y 1 entre un medio es 1 ¿vale? no no, no, no no siempre depende pero el caso es que si sumas infinitos números sumas la mitad de 1 luego la mitad de un medio la mitad de un cuarto ves que lo vas dividiendo entre 2 y vas sumando fíjate llega a 1 es un resultado muy interesante divertido no te tiene por qué dar 1 siempre si tú coges que el primer término es 6 y lo vas dividiendo entre 3 o sea que la razón es un tercio pues te va a dar 6 partido 1 menos un tercio a mí me interesa esto 6 partido 2 tercios que es 6 dividido 2 tercios 9 ¿vale? la razón siempre no puede ser un número que es un número menor que 1 o puedes empezar como fracción o como decimal 0,4 pero 0,4 es 2,5 al fin al fin y al cabo coberondar por favor o no que sea concroyó que es un número o� que vale